Me confirman que ya están nuestras candidatas listas de conocerlas con mucha elegancia, con mucho cariño y con el respeto y el aplauso de este público increíble que nos está acompañando en este centenario Teatro Municipal. Llegó el momento de conocer a las candidatas en traje de noche. Tenemos la música, tenemos el escenario, tenemos el público, así que vamos a conocer a cada una de ellas. Vamos, bienvenida Alta Verapaz. Adelante, candidata. Y como en hablar un poquito de Alta Verapaz, esta milenaria ciudad de riqueza cultural e histórica, conocida en tiempos de la colonización como Tuzulutlán o Tuzulutlán, que significa tierra de guerra por la dificultad que tuvieron los españoles en conquistar este territorio. Surgida como consecuencia del amor de los hijos que supieron defender con valor esta tierra. Por eso mismo, tiempo después, el nombre del lugar fue cambiado por Verapaz o Verdadera Paz y razón que motivó al rey Carlos V a darle a Cobán el título de ciudad imperial. Y aquí en este departamento destaca ese maravilloso baile folclórico el Rabinal Achí o Barón del Rabinal o Baile del Tum. Bienvenida, Alta Verapaz. Confort y elegancia en Gran Santa María, tu hotel en Quetzaltenango. Y está también presente Chimaltenango. Viene, no, Baja Verapaz, Baja Verapaz, adelante, por favor. No nos adelantemos la candidata de Baja, Verapaz, con nosotros. ¿Cómo no mencionar al corazón verde de Guatemala, conocido así por el famoso corredor biológico del Bosque Nuboso? Un lugar inmerso en la neblina cuyo abrumador silencio es interrumpido únicamente por el canto de las aves. La hermosa representante de Baja, Verapaz. Y entre la fauna silvestre en esta maravillosa Baja Verapaz, destaca el Quetzal, símbolo patrio de Guatemala. Ave de majestuosa belleza que representa la democracia y la libertad. Y le damos la bienvenida en este escenario a la representante de Chimaltenango. Bienvenida. La candidata que esta noche lleva con mucho orgullo el nombre de Chimaltenango. Vamos a hablar del origen de este nombre. Se puede estructurar de la siguiente manera. Chimal, que significa escudo, y tenango, que significa lugar amurallado. Todo esto daría lugar a Muralla de Escudos, nombre que le fue dado por haber sido plaza militar fortificada. Ella representa a Chimaltenango. Tenemos la capacidad de sorprender al mundo. Vivimos en un país hermoso. Guatemala es asombrosa e imparable. Inguat. Chimaltenango está situado sobre la Sierra Madre que conforma el altiplano central, cuyos ramales forman elevadas montañas y cerros prominentes, con profundos barrancos, hermosos valles y grandes llanuras. Llegó el momento de recibir, después de ver a Chimaltenango en el escenario, a... ¡Chiquimula! Bienvenida, Chiquimula. Chiquimula, conocida como la Perla de Oriente. El origen de este nombre pudo ser a la cantidad de plantaciones de algodón en el departamento, ya que, como sabemos, a distancia lucían brillantes como una perla. Hermosa Chiquimula, colmada de bosques y montañas, destacada por su volcán de Hipala y Mater, de la cultura ancestral. La reina que representa a Chiquimula esta noche. Lecatos, con siete años en Xela, ya cuenta con cuatro restaurantes para elegir. Parte de nuestra gastronomía en Quetzaltenango. Lecatos Jardín, Lecatos Floresta, Lecatos Steak y Lecatos Café. La representante de Chiquimula, en este gran escenario del Teatro Municipal, con tanta historia que contarnos esta noche. Y nos vamos a otro rincón de Guatemala, ¡El Progreso! El nombre Huastatoya, que es el nombre de la cabecera, se traduce al lugar donde termina el frío y comienza el calor. Una de las características más populares y tradicionales en el departamento es la literatura folclórica, de tradición oral. Bienvenida la representante del Progreso. Chela es Uts, Utsuleo Mol, tan quetzalteco como vos. ¿Qué Uts nuestra feria? Utsuleo Mol, en el corazón de Quetzaltenango. El Progreso, región seca y calurosa que nos regala sitios turísticos, como la Sierra de las Minas y tantos otros lugares, el refugio del Quetzal, el Puente Barranquilla. Todo esto tiene el progreso. Ha llegado el momento de darle la bienvenida a la representante de Escuintla. Escuintla. Escuintla presente esta noche. También llamada y conocida como la ciudad de las palmeras. Como sabemos, es una bella ciudad sin igual en donde las calles se iluminan de millares de golondrinas cuando la noche empieza. Esta tierra nos recuerda el sabor de los cocos, las marimbas en las que somos espectadores del colorido e impresionante acto de la naturaleza como el que nos da el volcán de fuego. Desde la ciudad de las palmeras, Escuintla. Electra dice, arriba Guate con todo el corazón. Electra, llevando bienestar y progreso a las familias guatemaltecas. Y nos vamos a recibir a la candidata de Guatemala. Bienvenida. Guatemala, como sabemos, es la capital del país de la eterna primavera. Porque en sus distintas zonas de vida y debido a los diferentes tipos de suelo y climas existentes, posee una gran variedad de especies de animales y vegetales que le dan un colorido único. Se considera que el origen de su nombre proviene de la palabra guatemalán de la lengua nahuatl, que significa lugar de muchos árboles o tierra de árboles. La representante de Guatemala. Farmacias ADEP es confiabilidad, acceso a medicamentos, acceso a salud. ADEP no negocia con la salud. La representante de Guatemala en el escenario, cuando estamos listos para dar la bienvenida a Huehuetenango. Bienvenida al escenario del Teatro Municipal. La cumbre. Así se le conoce en la ciudad de Huehuetenango, a la alta meseta de más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Huehuetenango es la capital de un territorio de montañas tormentosas, en donde la cabecera dibuja una serpiente que se arrastra por el cielo, en donde el oriente vemos el cañón pavoroso del río Celewa y las siluetas de la peña de Paxá. Bienvenida a la candidata de Huehuetenango. El Zeppelin, para ti, para mí, para niños y bebés. El Zeppelin, calidad que se siente. El Zeppelin, conoce nuestras diferentes colecciones para toda la familia. El Zeppelin, calidad que se siente. Es el momento de irnos hasta Izabal. Bienvenida al escenario, su reina. Este departamento que hace de puerta de entrada al mar Caribe. Se caracteriza por sus bellas playas de arena dorada y agua turquesa, su enorme laguna y numerosas reservas naturales, sus sitios arqueológicos, construcciones coloniales y, desde luego, su selva tropical. Ella es la candidata de Izabal. Fútbol Contenedores, te espera. Hermoso lugar, Punta de Manavique, Río Dulce, El Biotopo, Chocón Machacán y Bocas de Polochic. Otras de las maravillas naturales de este maravilloso lugar. Pero, ¿seguimos viajando por Guatemala? Está con nosotros la representante de Jalapa. Jalapa, la llamada morena climatológica de Oriente, ya que dentro de su territorio, su clima no varía y siempre es templado y favorece a la producción de maíz, frijol, café y caña de azúcar. Justamente por ello, ella fue posicionada como el granero de Centroamérica debido a sus excelentes productos. Señoras y señores, Jalapa. Café se dice Kiché. Kiché, el mejor café. Te queremos ver feliz. Vive una experiencia de sabores con Café Kiché. Y llegó el momento de presentar a Jutiapa, la cuna del sol, tierra del maíz y el frijol, Jutiapa. Un territorio quebrado, montañoso y volcánico. Su suelo está bañado por dos ríos, el Salado y el de la Virgen, los cuales lo hacen producir grandes cantidades de granos de diversas clases que abastecen a la capital y otros departamentos de la República. La candidata de Jutiapa. Cosami, es mi COPE, líderes en soluciones financieras. Clima cálido en la primavera, templado en las demás estaciones, atracciones importantes como la Feria del Ganado en Jutiapa. Y de allí nos vamos a otro rincón precioso de Guatemala. Corazón del mundo, maya, con ustedes. ¡Veten! Bienvenida, su reina, al escenario del Centenario, Teatro Municipal de Quetzaltenango. Es en este lugar en donde nacen las leyendas de la cultura maya, una de las más sorprendentes del mundo. Este departamento tiene fascinantes sitios arqueológicos que están rodeados de selva, que los ha mantenido bien resguardados. Hablamos de Tikal y muchos otros, en donde encontramos la Danta, la más grande en volumen del mundo. Ella representa esta noche a Petén. Soluciones médicas, equipo médico profesional y de alta calidad para estudiantes de medicina, enfermería, hospitales y clínicas. Y de Petén, al departamento anfitrión, Quetzaltenango. ¿Yelajú o Xela? ¡Quetzaltenango!